¿Qué haces grabando? Yo me indigné y me fui. Así, ya atrás me fui. Él se obsesiona más y más, se vuelve más loco de lo que estás. Siempre nosotros debemos de tener en mente que nuestras amizades primero ante todo. Pues ahí nos colamos en unos castings y me apoyó y todo. ¡Suscríbete al canal!